Muy buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, les habla Luis Echeverría, reportero de la sección de espectáculos y les quiero compartir que el día de hoy por la mañana, tras haber sido señalado de enviar una serie de mensajes discriminatorios y violentos a una mujer, el actor Roberto Romano negó estas acusaciones a través de un comunicado en sus redes sociales en las que también ofreció disculpas a quienes se han visto involucrados en el tema. En el video de poco más de tres minutos, el actor compartió. Hago este comunicado como derecho de réplica ante la indefensión que me dejan por convertir la acusación de una persona en algo masivo y que se ha salido de control. Recordemos que este tema se posicionó en los primeros lugares de tendencias en redes sociales en fechas recientes. El actor compartió que la decisión de publicar este comunicado se debió a una recomendación de su equipo de abogados quienes ya se encuentran trabajando en el tema y asimismo precisó que en su debido momento difundirá las pruebas correspondientes al caso. Los invito a leer la nota completa en nuestro portal de notimex.gov.mx y a no perderse los contenidos de Notimex TV. Se despide de ustedes, Luis Echeverría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!